A nosotros nos interesa que los ciudadanos determinen qué prioridades son las que debe tener nuestra administración en cuanto a qué obras, qué proyectos, qué programas impulsar, en qué orden, de acuerdo a cuáles son más urgentes, más necesarios, más prioritarios para nuestra ciudad y la mejor forma de medirlo es a través de una activa participación de nuestra gente y que ellos incidan en la toma de decisiones. Nos interesa también que la ciudadanía evalúe qué tan buen trabajo estamos haciendo y que nos retroalimente en cuanto a la prestación de los servicios públicos municipales. Este sistema ha sido muy eficaz, resulta muy sencillo a las ciudades implementar nuestras herramientas que consisten básicamente en una que es el derecho propuesta, cualquier ciudadano puede hacer una propuesta para mejorar la ciudad, los presupuestos participativos, en Madrid se destinan cada año 100 millones de euros a lo que decide la ciudadanía y luego está la audiencia pública, que es un sistema mediante el cual el ayuntamiento consulta actuaciones que quiere realizar para que los ciudadanos decidan si se hacen y cómo se hacen.